Los asaltaron a plena luz del día. Estas son imágenes de un violento golpe perpetrado por marcas. A bordo de su auto, una pareja de esposos regresaba a su casa, ubicada en el distrito de Santiago de Ica, tras cobrar un préstamo bancario de miles de soles para ampliar su tienda de abarrotes. Al estacionarse aparece este moderno vehículo que le cierra el paso. De inmediato, descienden dos sujetos, uno de ellos armado. Abren las puertas del vehículo de sus víctimas. Mientras uno amenaza con su arma al esposo, que está ante el volante, el cómplice forcejea con la mujer por arrebatarle la cartera donde lleva el dinero. El hijo de la mujer sale del local al escuchar sus gritos. No le importa arriesgarse y se abalanza sobre el sujeto armado. El delincuente dispara al joven hiriéndolo en una pierna. El padre, que aún estaba dentro del vehículo, también resulta herido de un balazo en la pierna. Los marcas logran despojar del dinero a la mujer y emprenden la marcha a bordo del auto, que los esperaba con el motor encendido. Atrás quedaron las víctimas. La mujer pide ayuda. Los vecinos llaman a las autoridades. Padre e hijo heridos fueron trasladados al centro de salud más cercano. La condición del esposo es grave debido a que perdió gran cantidad de sangre. El asalto ocurrió la tarde del último viernes. La policía está tras los pasos de esta banda de delincuentes. La 10.